Hola, buenos días familia, como amanecieron el día de hoy, nosotros modos pues miren aquí estamos haciendo unas calabacitas, el día de hoy estamos haciendo unas calabazas, se ve papi, porque vamos a mochar calabazas con unos frijoles recién cocidos, como siempre, ¿verdad? de hecho están cociendo ahorita, y lo vamos a acompañar con los frijoles, las calabazas, y ahorita como ven ya están cocidas, ya voy a moler los condimentos para ponérselos porque ya se cocían, ya están cociditos, así que vamos a moler los condimentos, aquí solamente le puse, a ver papi, hazte para acá miren aquí solamente le voy a poner ajito y comino a las calabacitas, y lo voy a moler ya ahorita, porque que creen que el día de hoy, yo creo que ya va a poner vino la lámina allá, en la casa, en la casa, en el panteoncito allá, y este, y pues nomás quiere almorzar antes de irse, así que ahorita es temprano, me estoy haciendo el almuerzo muy temprano, para que coma vino, para ir. y pues ahorita vamos a ir para allá, y le voy a picar un jitomatito, aquí a las calabacitas, y le voy a poner unos chilitos verdes, pero esos chiles ya están viejitos. ya están viejitos, papi, los chilitos, ¿ya viste? sí, ya lo viste. mira, ¿por qué tan viejitos? porque ya va mucho tiempo en el refri. bueno, ya están viejitos los chilitos, y yo siempre vamos a poner ya. ahí hay una, ahí hay una, se voy a partir ahí en la cocina, papi, ¿viste? y bueno, este, pues miren, aquí ya está preparado, lo que le voy a poner a las calabacitas, y así que ya se las voy a poner, porque ya está este, ya esto ya está. uy, a ver, no se me cae el motajete dentro de la cazuela, si no, se va a quedar completamente zorro. ahí está, miren. y acá mi Barbie, pues está haciendo unas, ¿cómo se llaman estos, Vino? no sé cómo se llaman, Vino. bueno, está haciendo algo, él, se está haciendo un invento, porque va a brochear un, algo que le faltó allá para completar los tubos. ahí está, miren, aquí le gusta la calabacita, este, cocinada, así. lo voy a apaparnos, rápido, y se coja. y lo voy a hacer, para que se le... bueno, amigas, miren, aquí voy a hacer, para la comida voy a hacer una carnita de enchilada de res así como tipo birria porque la barbacoa es la que va abajo en la tierra y esta de nuestras vamos a hacer carne enchilada carnita enchilada aquí voy a hacer una carnita enchilada bien esta esta enchilada porque la voy a poner aquí pero estamos viendo que este grande estaba demasiado chiquito y entonces la voy a poner en esta olla grande, esta voy a dejarla enchilada con un secundario tipo birria la voy a poner así para que se cueza bien cocita, cocita, cocita y deshaga y y hice las calabacitas y como se cueza la olla grande y esta y esta y esta esta muy chiquito y esto y a ver a que sabe esto, le eche una de este, mira esta picosa chile le voy a echar este cebolla cebolla hierbabuola no se si le eche porque es de res pero le voy a poner a ver que yo nunca he hecho esto, voy a la pena ver lo que le he hecho si lo he hecho pero de 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 puerco de de res nunca lo he hecho es la primera vez y dice el dicho, echando a perder se enseña ¿verdad? entonces este no con que la cabeza esta bien cocida y tiene sal, tiene un condimento con que esta bien cocida ya es mas que suficiente, ya va a perder no estar entonces con que esta bien cocida con un así se la conmigo quita picosa te sale picoso mhm y y entonces así cuando iba a caber ahí ¿verdad? no jamás no voy a echar otra de esta de es que yo no se se lleve lo mismo como el puerco voy a checar en internet ¿verdad? no se si ya lo mismo que el puerco, pero yo voy a echar a lo lo que tengo duda es con este con la hierbabuena la voy a echar yo creo una ramita nada mas si yo creo que es lo mismo ¿no? ¿eh? yo creo que es lo mismo si se te van a quebrar papi si ya esto se lo voy a echar así porque con esto se va a cocer y lo voy a echar una de estas de hierbabuena porque esto se va a deshacer ahí, entonces le voy a echar nada mas una para el saborcito porque esto se va a deshacer ahí bueno voy a poner esta que sucio voy a poner esta que sucio voy a poner esta que sucio uy hay que ponerla acá mira como se ve esta tijera ¿se ve? si a ver que tal sales pero ya la verdad no tengo esto mira que sale cebolla y se lo voy a echar ahí esta ya y bueno pues miren como miran aquí esta la lamina esa es la lamina que vamos a poner esta parece teja se ve bien bonita van a ver ya que este puesto y pues ahorita este ya la estan poniendo y después les muestro hasta el final yo creo en otro video porque en este no se si alcance pero bueno ahí esta ahí va quedando tendrán una y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Ten, Mariel! ¡Balvin! ¡Ten, mi niño! ¡Balvin! ¿Quieren más? ¡Con confianza! ¿Quieren más comer? ¿Quieren más comer? En el tamirán, una birria Yo no compro birria Yo no compro birria Opa, y así quedo Un taco Miren, no se llenen mucho, eh Una birria que vende en el tamirán, ¿Quieres mi gusta? Está bien buena Donde venden puras mujeres ¿Dónde vamos a comer tacos de Chivu? Vi una birria que está allá, Enrique ¿No? Yo no compro birria Ya Bueno, amigas, y pues como ven, estamos aquí en el jardín de la escuela. Pues me tocó regar a mí porque hoy te quedan los niños de vacaciones. Algunos papás nos toca regar. En esta ocasión me tocó a mí. Y así que estamos aquí regando. Disculpen que no les mostré el final del techado. Pero en otro video se los muestro porque no... La mera verdad, se me olvidó súper bien. Últimamente, no sé, estoy muy depresionada. Y la verdad que se me olvidó muy... No sé, se me olvidó bien. Y así que en otro video les muestro el film. Acá vamos para Tita. Le voy a dar la llave porque no la voy a perder yo. Y aquí está Tita bien inclinada en el celular, miren. Tita. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Oh my God. Oh, esta tiene mango. Miren, en mi cuenta me había dado que había mango aquí en este. Que estas aquí en la canchita de la escuela. Miren. Wow Estamos llegando aquí el naranjito Y Aprovechando que estamos aquí En la escuela Le mando un saludo muy especial A todos los maestros que nos miran Y aprovechando que estamos aquí en la escuela Le mando un saludo a todos los maestros que nos miran A don Felipe Mejía Trejo Muchos saludos Don Felipe estoy viendo por aquí A la vista Aquí siguen llegando todavía Acabamos Ay disculpen porque estoy súper súper mudrosa Saben que? Que cuando falo la manguera Con alta fuerza Y me la arrependo acá Y ya escuché a perder Y está bien ensucia Me ensucia mucho la manguera Es que hay mucho Mucha añadidura Y se tora de las piernas Y yo le calo Y por eso es que me ensucia bastante Y bueno aquí se va a perder el agua El manguera Lleva para allá ¿A dónde te falta? Para acá lo voy a llevar ¡Todo abajo! Buenas tardes, ¿cómo están? Digo buenos días o buenas tardes Muy bien ¿Cómo están el día de hoy? Saludos para todos y cada uno de ustedes Pues aquí vamos Bueno ahorita están como las 4 de la tarde Y el día de hoy Estreita tiene cita con Quiero decir con el tiene con Tiene cita Dental Ahorita vamos a ir con el dentista Con el dentista Y pues aquí vamos Porque la cita la tenía a las 5 Pero nos vamos con tiempo Porque que creen Voy a pasar por mi Chiqui Baby A Tania La invité para allá Para tomar un helado Y este Bueno No sé si nos iba a acompañar Ahorita vamos a ver Si todavía no se arrepiente Y este Pues ahorita agarramos tiempo Para pasar por ahí Y llevarnos para allá Para el centro Para tomar una paladita fría Ahorita con este clima Se alcanza los fríos Y bueno Este Es que tengo una pataca Mira Y este Y aquí vamos Acá viene Balvin también Saludadito Ay Usted sabe que Balvin es el chiquito Y Balvin chiquito Y Balvin chiquito Saluda Balvin Ay papi Qué guapo vienes ¿Por qué va tan guapo pa? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé No sé No sé No sé No sé Y tú Ariel No sé Y tú ¿Por qué ya saludaste? No ¿Ariel? No Yo solo vine con una cosa ¿Con una cosa no hay? ¿Con una cosa no hay? No Ah Si papi Si papi A ver dígame ¿Ustedes les importa la marca? ¿Qué es lo que les importa a ustedes de las cosas? ¿Qué es lo que les importa a ustedes de las cosas? ¿Qué es lo que les importa a ustedes de las cosas? ¿Por Dios? Ah No Lo que ellos quieren decir Que les importa el corazón de la marca Está bien seco Si Y bueno mis chuladas Pues les dejo un ratito ahorita Vamos a Vamos para Bejocos Ahorita vamos aquí todavía por terracería Por eso se ve la cámara así Y este pues Ahí van a decir que que tanto me trae la cara ¿Verdad? Pero Este Como me eché protector y protector es medio grasoso Y Hoy estoy Este Como rara Bueno Los dejo tantito Y nos vemos más adelantito Chicas ¿Saludaron ustedes? No Hola a todas Van muy calladas Pues están platicando de la marca Hay gente roja Bueno Nos dejo un ratito Y nos vemos por allá ¡Muy! 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 Aquí casi todos los días pasa con gente porque vienen a bañar desde lejos A ver, aquí tenemos un taxi de Ciudad de Altamirano, ¿vino? ¿A porra? De Ciudad de Altamirano tenemos un taxi, quiere decir que viene gente de por ahí a bañar aquí, a las pilas De Ciudad de Altamirano De Ciudad de Altamirano, ¿cómo ves? Sí, el dejo es más grande, ¿eh? Calice Calice Wow Estoy grabando, estoy grabando mi tote, ¿qué vas haciendo? Entonces, ¿se apoya o Isaiah de Altamirano? Bueno, ¿estas es mejor que yo me des succeeded y aprovecharlo con pista de aquí? Sí, gracias Sí, gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Dónde? Aquí A ver Bueno, pues aquí está Tita Malvin, ¿dónde está el de ese? Bueno, aquí está Tita Que ya fue a ponerse los Hacerse cambio de liga, ¿verdad Tita? A ver, ¿qué color te pusiste hoy? El otro es de los negros, creo, ¿verdad? Está mejor este ¿Ya se les fue todo ahí? A ver, vamos a dar la vuelta Para acá, con los chavos A ver ¿Qué estás haciendo, papi? Cuando quieres tirar la basura La tiras ahí Espera, es que te iba bien Ahí es para tirar la basura Miren cómo ven La niña no paren Quería que la llevara para allá Ya le llevo para allá Eso, Kalina Quiero andar, camine, camine Está bien contenta Que ya sabe caminar Una carrerita Pónganse en la raya amarilla A ver, a ver, a ver A ver quién llega para acá Primero a la otra raya Yo les voy Sí, ahí Les voy a contar Ahorita, espérame Una Dos Tres A ver, a ver A ver, otra vez De ahí para allá Ahí va Ahí va Una Dos Tres Otra vez Una Dos Tres Otra vez Otra vez Otra vez La niña está jugando reta Venga, mamá ¿Ya? Valvin La niña está jugando reta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, espero que este video sea de su agrado. Y en el próximo video les muestro el final del techado de la casita. Y bueno, todavía falta, todavía no se acaba todo eso. Todavía falta el piso, todavía falta la pintura y todo esto. Todavía falta más. Ahorita solamente les voy a ir mostrando poco a poco lo que se va haciendo. Y saluditos y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos hasta en la próxima, si Dios me lo permite. Bye.